Mira, yo creo que lo primero es hacerles conscientes de qué es el dinero, para qué sirve, pero lo más importante, cómo se genera, cómo se genera de manera honesta. Punto uno. Punto dos, te vas a reír, pero a mis cuatro hijos me encargué de hacer, de cerciorarme, de que aprendieran lo que era una tasa de interés, lo que era un rendimiento positivo, negativo, real o no real. ¿Cómo lograste eso? Algunos de ellos por lo que estudiaron la carrera, algunos estuvo en una casa de bolsa, el otro se fue a hacer una maestría y ahí aprendió más excel de lo que hubiera pensado en su vida, pero al final del día los cuatro tienen conciencia de que, ok, una tasa de interés es esto, A, la inflación es esto, B, entonces me está dando un rendimiento real positivo o negativo. Ese es un primer concepto. El segundo concepto es, gánate, gánate el dinero. Y eso, yo no les pagaba por lavar el coche, ni mucho menos lo lavaba yo, casi casi, me gusta. Pero más que eso, lo que más me importaba es que ellos tuvieran y todos han tenido y tienen la experiencia y han sido capaces, perdón, de generar dinero por sí mismos. Y han sido capaces, a veces muy, de una manera más exitosa, a veces con raspones, pero de saber lo que significa ganarse un centavo. Y tercera, algo que para mí es brutalmente claro, siempre cocher, siempre en un marco legal, que sigan y puedan seguir teniendo toda su vida la cara en alto. Uno de tus hijos me dijo que nunca les diste una tarjeta de crédito, que les dabas puro débito. ¿Por qué? Porque el débito tiene un límite, y yo era muy claro en eso, ¿no? O sea, tienes tanto, ¿no? O sea, para mí el darse una tarjeta era un medio, pero no se rompió el concepto original de que aquí está tu domingo o tu mesada con un límite. Y cuando siguen tu consejo y se deciden a poner un negocio, empezar a hacer dinero, ¿no? Como papá, como que siempre decimos, bueno, los quiero apoyar. Sí. O sea, ¿cómo es cuando tus hijos te llegan a pichar un negocio a ti? Ah, soy muy perro, man. Esa es la verdad. O sea, me toca incluso ser quizás más perro que con terceros. Entonces, soy muy crítico, así que es un poco la forma de análisis que yo tengo de ver los lados blancos, los flancos débiles, perdóname, y cómo mitigarlos. Entonces, yo puedo conceptualmente ver un negocio y digo, oye, me gusta, nomás, ¿qué pasa si pasa? Sucede esto y esto y esto y esto. Finalmente, lo que hacemos, defines o determinas una serie de riesgos potenciales. Esto es la forma que los puedes mitigar o evitar. Entonces, con cualquiera de ellos que vaya que ha sucedido, platicamos de tal o cual situación. Y lo que buscamos es que ellos tengan la conciencia de cuáles son las situaciones que tienen que acotar para que el negocio salga adelante. Y algo para mí muy importante, que creo que ellos ya hoy lo tienen más que claro, es el cash flow, ¿no? De nuevo, o sea, de nuevo, ¿no? Si no tienes para pagar la nómina el mes que entra, pues tienes un problema y empiezan las bolas de nieve. Entonces, fíjate en tu ciclo de capital de trabajo, si vas a cobrar antes de pagar o es al revés. Y ve, pues, estudia tu, evidentemente hay mucho análisis, pero estudia tu mercado, estudia tu potencia. Y algo muy importante para mí, la ventaja competitiva. Porque va a ser diferente de cualquier otra persona en tal o cual campo que quieres hacer. ¿Y cómo manejas el concepto de equidad? Porque, bueno, parece que muchas familias deciden, ok, les voy a dar igual a todos. Entonces, si invertiste en el negocio de uno o apoyaste a uno y el otro no pasó el corte, ¿cómo se maneja esa situación? Pues como fondo de B-C, ¿no? Es la serie A, la serie B y la serie C. Mira, efectivamente es una situación difícil. Yo no hago distinguos entre si son hombres o mujeres. Tengo dos y dos. No he hecho distinguos nunca. Lo que sí es que de alguna suerte he tenido la fortuna de poderlos apoyar en primeras instancias. Y si esas no fueron positivas, en segundas instancias. Porque así lo diseñé. Sin que necesariamente ellos lo supieran la primera vez que lo van a escuchar. Pero sí, digamos que no apostando todos los huevos a la primera canasta. Me parece justo. Y ahora que lo sepan, vamos a ver si dicen, oye, me queda un comodín por ahí. Sí, van a preguntar de cuánto es. Exacto. ¿Cuánto me queda? Oye, al principio hablabas de drive, ¿no? El drive del emprendedor. Y... Y...